¡Suscríbete al canal! Muy bien, yo digo que los que van lejos es porque... y agarraste el 9, ¿viste? Como si fuera Noguina, agarraste el 9 ¿Y qué 9? ¿Y qué 9? Ramón Díaz ¿Puedes decir algo o podemos pasar a otra foto? No, Ramón, este... Fue el técnico que me trajo a River Yo no tuve relación con él, no tengo relación con él Tuvimos nomás la relación profesional y nada más ¿Te dejó algo? No, no... No es necesario para mí hacer valoración si me dejó o no me dejó nada O prefiero no decirlo públicamente Ajá No recuerdo el desenlace, ¿te trajo? Sí, no, no... En línea general, el equipo no... Ese equipo que yo vine a jugar Yo personalmente, este... y todos en general No... no hicimos una campaña acorde a lo que... a lo que se esperaba, ¿no? ¿Y te fuiste de River? Sí, nunca más hablé con él Después, ni siquiera estando como jugador Él tiene una forma de... de... de ser Que... que... que bueno, que no... no da explicaciones de nada No... yo... no le pedí explicaciones Pero... me dejó de lado Y yo me fui a otro club Nunca había entendido Esas cosas de que... no me dio explicaciones Y yo tampoco las pedí Pareciera que... que... viste cuando la discusión a ver quién tiene... Eh... qué sé yo Pero lo hablo mucho con amigos futbolistas míos, ¿eh? Digo, ¿cuál es el problema? Ramón, mirá, me trajiste vos acá, qué sé yo Ahora me pusiste a un costado Me... 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 me podría decir por qué Que estoy haciendo mal O que... que te gustaría que juegue 10 metros más para acá 10 metros más para allá Está bien que vos ya no eras un pibe, ¿no? Pero... tan difícil, ¿eh? Es lo mismo que... a vos no te gustaría ahora que si vos... No, de hecho yo... De hecho yo... este... Me gusta aclararle siempre a los... a los jugadores Que cualquiera que tiene... que tiene... inquietud Este... estoy... dispuesto a escuchar el tiempo Y las veces que sean necesarias para... para intercambiar opiniones Eh... en líneas generales yo también trato de... de... mantener cierta... Eh... no sé si distancia, pero sí cierta reserva Eh... en cuanto a... a esa parte de la comunicación Porque creo que... este... a veces cuanto más se habla Más errores cometemos Vamos por el güey Tinelli Y a Marcelo... lo conocí... ¿Ahora? Sí, ahora ¿Nunca en un viaje o nunca...? No, nunca, nunca lo había visto... personalmente Este... lo conocí... cuando... la primera reunión que tuve Eh... al margen de tener... bueno... la admiración que tienen prácticamente todos los argentinos Por lo que es como... figura pública y conductor televisivo Eh... este... bueno... hasta ahora la relación que tenemos que es profesional es muy cordial, muy buena Eh... tenemos... el... buen diálogo y... 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 yo siento el apoyo de... de él y de toda la comisión directiva ¿Por ahora es más hincha que dirigente? No, no te creas... no te creas... no te creas... no, no... Me imagino que... lo que te habrá pasado... Por ahí... por ahí sí tiene poca exposición como dirigente por... bueno... por su... por su trabajo, por su actividad... pero... este... yo creo que las... las principales... o la mayoría de las decisiones pasan por... por... por Matías, por él... por... por... por la gente que está a cargo de... de la comisión directiva Y quería preguntarte... digo... si... si te pasó lo que no te pasó nunca... que cuando terminaste la reunión... no sé... te preguntaron... tus hijos, tus hijas, tu señora... o... ¿tuviste con Tinelli? Porque por ahí... claro... te reunías con otro... Tinelli... importaba... ¿tu señora con quién te reuniste? No sé... con Garcilaso... ¿Quién es? Pero acá era distinto... tuviste que contar... Sí, sí... ¿Y cómo es? Sí... tal cual... y... 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 y todo lo que... lo que... este... las primeras... llamadas que... que me hacían... me decían... bueno... vas a ir a bailando... vas a ir a... cosas... ¿cómo... cómo vas a estar con el... con el... con el... en la cuadanza... y todas esas cosas... y yo decía... voy a ser técnico de San Lorenzo... no... pero sí la primera relación que te... que... que hacían era... más con el... con el... con el... conductor que con el dirigente... Uh-huh... ¿Le gusta aprender? Pregunta... Sí... mucho... muchísimo... y consulta todo lo que... lo que respecta a... al área... técnica y al área futbolística... él... consulta muchísimo... eh... este... sugiere... tiene sus gustos... eh... pero... pero sí... consulta mucho y... 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 y pide muchas explicaciones también... Ah... mírame... no sé... espera... espera... pero... pero... ¿opina que le gusta... Bufarini más de 8 que de 4? No... no... él... este... habla por ahí de... de... jugadores que le gustan de... de otros equipos... de jugadores que andan muy bien... que... Es comprador compulsivo... ¿Eh? Es comprador compulsivo... Me gusta... que... vamos a comprarlo... vamos a traerlo... No... no ha hecho eso... eh... yo... eh... él me ha contado, ¿no? que... que... que a veces ha sugerido a algunos jugadores que a él le gustaban y que a los entrenadores que han estado de turno... Incluso en etapas anteriores a... a él ser dirigente... eh... este... no... han preferido... otro tipo de jugadores y... y... él no ha... no ha impuesto nada... Uh-huh... Venimos duro con... Tito... Una gran persona, Tito... Uh-huh... Están... amigo... tuvimos... eh... este... yo supongo que está acá por... por el tema del accidente con... conmigo... con... con el riñón... ¿Le llamás accidente? Sí... sí... No... 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 no estoy... no estoy... No hay ninguna posibilidad de... No... no... pero le ponés como... viste... vos decís... bueno... no sé... vos le llamás como un accidente como si hubiera sido un choque... con nada... Sí... 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 porque fue... fue... fue algo... este... accidental... no... 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 previsto... eh... con la mala... con la mala suerte de que... bueno... a mí me tuvieron que... que sacar el riñón... pero... eh... este... ya he hablado con él... y tenemos muy buenas relaciones... él está trabajando en Chile con... con otro amigo mío... eh... el Toto Berizo... así que... eh... yo tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto con... con él... y no solamente con él... sino con toda la generación esa que jugamos en... en... en las divisiones... esas dos categorías... en la cuarta A y la cuarta B de... de Rosario Central... eh... hicimos muy... muy lindo grupo y... y con algunos todavía... me hablo... en el caso de Chambrón y Portillo... este... Lalo Rodríguez... eh... Alejandro Rubinich... eh... están algunos incluso trabajando en... en Central... vamos con el... buen derecho... buen derecho... esa es la selección... bueno... bueno... para mí... un... un... un orgullo haber podido vestir la... la camiseta de... de la selección española... lo hiciste de caliente... no... 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 yo tuve... en... en todo caso de agradecimiento a... a España... eh... eh... tuve... hice... prácticamente... la mayoría de mi carrera en... en el fútbol español... eh... me costó mucho tomar la decisión de... de jugar por una selección que no fuese... la Argentina... pero una vez que... que decidí... que analicé... este... con la mente y con el corazón... las dos cosas... creo que fue una decisión... este... acertada... ¿Época de Coco Basile técnico de la selección argentina? Sí... el Coco era el técnico... ¿Vos estabas en aquel momento dónde? Estaba en Tenerife yo... En Tenerife... haciendo muchos goles... Sí... sí... con buen... buen rendimiento... no... no era... este... sobresaliente... pero era... buen rendimiento... se hablaba de la posibilidad que... que podía llegar a tener... en la selección... había... muy buenos... delanteros... en esa época... en la selección argentina... y... bueno... cuando pasó el... mundial... de Estados Unidos... en 94... eh... y... el... el entrenador de la selección española... empezó... a hablar muy bien de mí... yo ahí tomo... tomo la decisión de... de jugar con la selección española... ¿A solas? ¿O con la familia? No... la decisión estuvo consultada con... con mucha gente del... del fútbol... gente importante... eh... ¿Tenías contras? No... ninguna... Ah... Ninguna... La mayoría... eh... este... la mayoría... me... me aconsejaba tomar una decisión personal... pero que bajo ningún... bajo ningún motivo... la decisión que tomase iba a ser... este... ni polémica ni conflictiva... Porque ahora es más... viste que está como más asumido... Sí... Más normal, ¿no? Sí... en esa época... Pero antes era todo... toda una decisión, ¿no? Sí... Sí, porque... este... era raro ver... este... jugadores de... de nacimiento en otros países... y de... infancia y adolescencia de otros países... jugando en otra selección... ¿Alguna prerrogativa por haber sido jugador de selección española? Le digo, ¿hay alguna tensión... que siempre la Federación Española tiene... para los ex jugadores de selección? Sí... eh... bueno... todas las... todas las... celebraciones que hacen... más en esta última etapa... que han... tenido la fortuna de... de conseguir... eh... títulos importantes... siempre... nos hacen partícipes a los... a los ex jugadores... al margen de que hay una... una asociación de futbolistas... eh... o de ex futbolistas de la selección... que siempre nos tienen... considerados... nos participan... este... el año pasado cuando salimos... o yo... el anteaño cuando salí campeón... con... con la Católica... eh... me mandaron felicitaciones... el presidente de la Federación... y... y... y si tienen un... un control de... de dónde están los ex jugadores de la selección... mhm... la última... jeje... el patón... el patón fue... mi referente... el patón fue... el patón fue mi referente cuando empecé a jugar al fútbol... era... eh... el espejo de... de toda mi... de toda la camada de jugadores de... de central era... eh... el patón... eh... por su forma de ser... por su forma de guiarnos... por... eh... este... la... la mentalidad que tenía... y... y tratamos de copiar... la mayor... la mayor... la mayor... la mayor cantidad de cosas que... que pudimos de... de... yo creo que... eh... muchas de las cosas que soy como... que fui como jugador... y que fui... y que soy como entrenador... se las copia... al patón... que... próximamente será presidente de Ecuador... ¿no? digo... sí... o algo así... jeje... 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 eh... vamos al tercer bloque... para ver algunos videos... amén...